¡Oh! ¡Muy guay, eh! ¡Una pasada, chicos! ¡Hola, amigos! ¡Ya soy Fabi! Hoy estamos aquí en Music Racer, un título que estará disponible a partir de este miércoles 29 de enero para Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. En mi caso lo vamos a probar, ya sabéis, en Nintendo Switch. La verdad que es un título que me ha llamado muchísimo la atención. Es como de carrera musical. La verdad que es muy diferente a cosas que vemos, la verdad, últimamente. Es un juego como con neones y la verdad, en general, muy llamativo, muy ochentero. Así que digo, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Es un título desarrollado por Abstract Art, que desde aquí también aprovecho para agradecerle que hayan compartido conmigo la clave del título. Así que no perdamos más tiempo, vamos a ver qué tal está. Sé que hay diferentes niveles, diferentes músicas, modos de juego, pero lo mejor es probarlo y comprobar por nosotros mismos qué tal está, porque, como digo, aún no lo he probado. Así que vamos a darle caña. Ya sabéis, antes que nada, antes de comenzar, invitaros los que aún no estéis suscritos al canal a que os suscribáis para no perder ninguna noticia, ninguna información, ni ningún directito de Nintendo Switch. Si ya estáis suscritos, que le deis a esa campanita para que os notifique cada vez que suba cualquier canterito. Vámonos, vamos a darle caña ahí a Contax. Está sonando fuerte, vamos a bajarlo un poquito porque, madre mía, cómo sube, bueno, 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 bueno. Está a full la música, pero claro, te tiene sentido. Vamos a poner, vamos a empezar por la primera, Wait for Love. A ver con qué nos sorprende, Standard, Saint Cinematic, Hard. Vamos a ponerlo Standard, a ver con qué nos sorprenden en este juego. Vale, no sé si estará muy fuerte. Vale, se supone que se va creando poco a poco. Tenemos que, vale, 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 vale. Tengo que intentar esquivar, si no me equivoco. Creo que si no me equivoco tengo que esquivarla, ¿verdad? O al revés, cogerla. No, al revés, creo que tengo que coger las fichitas. Sí, 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 creo que tengo que cogerlas, ¿no? Pues vamos, si no, me las estoy comiendo todas, ¿eh? Vale, vale, vale. Y las azules, por tres cuartas, falta lo mismo. No, 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 yo creo que las azules sí nos matan, ¿eh? Las blancas creo que sí hay que cogerlas. Vamos. Estáis viendo ahí un poco neón, ahí, que te dé un poquito de epilepsia. La verdad que, madre mía, es hiper colorido, ¿eh? Es que cada vez que cojo una, suma puntos. Ah, bueno, sí, 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 y las barras te quitan. Vale, vale, vale. Pues entonces, las blancas tenemos que intentar cogerlas. Y imagino que las otras, pues todo lo contrario. Si nos fijamos arriba a la derecha, tenemos ahí como una puntuación. Oh, amo. Está, está, está guay, la verdad que, claro, muy... Uy, 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 qué bueno. Wait for love. Oh. Vale, déjame lo comido. Vale, tengo ahora, de abajo tengo cero. No sé si eso significa combo o qué significa exactamente. Bueno, que todavía va... Madre mía, y esto se supone que es estándar, ¿eh? No quiero imaginar cómo tiene que ser hard. Hard tiene que ser... Oh. Madre mía, en verdad es un temazo, ¿eh? Wait for love. Madre mía, me lo he comido. Joder, es que es muy rápido, ¿eh? Oh. Vamos. Soy un poco malo, pero... Pero la verdad que el juego está muy guay, ¿eh? Vamos, vamos. Uh, que además a veces cambia. Además estoy probando a jugar, tanto con los joysticks como con la cruceta. A ver con qué se puede pasar mejor. Creo que con la cruceta me da la sensación de que se pasa mejor. Uh, vale, vale, vale. Ya por lo menos hemos entendido un poco la mecánica del juego, cómo funciona. Vamos a probar otra segunda canción. A ver qué tal está. Pero, en definitiva, el título no pinta mal en ese aspecto. Si le damos ahí, ¿qué hay? Vale. Ah, vale, también podemos cambiar, es verdad. Podemos personalizar también el vehículo. Vamos a ponerlo del color que queramos. Vamos a ponerlo azulito. Y podemos darle abajo también, si lo queremos que sea más oscuro o más clarito. Vamos a ponerlo así. Y si le damos por aquí... No sé qué se refiere. Ah, vale, la llanta, la llanta. Vamos a ponerla... Ahí. Que se vean. Que se vean. Vamos a ponerla así. Venga, lo probemos. Para que veáis también que se puede personalizar. Y vamos a darle ahora de nuevo. Estos son los modos de juego que hay. Pone New Retro. Vega. Horizon. Seeker. Retro 2. Legacy. La verdad que hay un montón. Celestial. Reborn. Vale, hay un montón de... Vamos a probar. A ver si nos vamos a New Kyoto. Y vamos a probar la segunda canción de la lista. Zafir. Poder jugar Zen. Cinemático. Imagino que será nada más para verlo. Y difícil pues será... Cágate que... Que la cosa se pone chunga. Seguramente. Vamos a probar este modo que... A ver en Kyoto cómo se ve. Hostia, es que qué bonito, ¿eh? Se ve... Está como más tranquilita. Os la voy a subir un poquito. Por si no, no la voy a escuchar. Aunque como diga de petada... Que el problema de lo... Hacer juegos musicales... No sé si va a sonar muy harto... O no. ¡Vámonos! ¡Oh! Oye, es complicado, ¿eh? De verdad sé que muchos estaréis viendo y estaréis diciendo... ¡Madre mía, qué bánker! Pero es... Bastante chungo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Si es que ya... Esto es práctica. A medida ya le vas cogiendo rollo. Me acuerdo de los Guitar Hero. Que madre mía. Seguramente muchos de vosotros también lo hayáis jugado. A mí me encantaban. Que no ha jugado nunca... A... A un Guitar Hero. O a un... Rock Band, ¿no? También estaban. La verdad es guapísimo. Me encantaban. Pero eso está chulo, ¿eh? La verdad que a mí... A mí no soy mucho de jugar... A mejor en juegos musicales. Pero me molan. Vale. Y ahora es que además... Esta canción frena del tirón. En plan... ¡Wow! Es flipante. Pero cuando me noto lo esperas... Va súper lento. Quiero probar otra. Quiero probar una tercera. Porque la verdad que me está molando. Sí que es verdad que no sé si la estaréis escuchando muy fuerte. Muy bajito. Yo estoy intentando... Y si le damos a la R... ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah! Que cambia... Cambia el coche. ¡Oh! Oye, pues... ¡Oh! Madre mía. GTR. ¡Ah! Se desbloca con los puntos que vamos consiguiendo a las carreras. Ahí a la esquina. Lo estáis viendo. Tenemos 1.300 puntos. Y esto lo vamos desbloqueando con los puntos que tenemos. Vale, 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 vale. Volta. Ferra. Oye, qué guay, ¿eh? Me gusta, me gusta. Podemos poner hasta una moto. Policía, Fony. Hay un montón, ¿eh? Vale, 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 vale. Hay muchísimos. Vamos a volver para atrás. Hay un montón, entonces, de coches que podemos... Tenemos varios para elegir. Es decir, que tenemos ahora este, pero hay varios. Este está guapo, ¿eh? El cama. Pantera. Bueno, y este también. Este está chulo. Vamos a poner... Vamos a poner este. Este que sé. Sé que es el que queréis. Vamos a poner... Body. El body vamos a ponerlo como mi coche. Vamos a ponerlo así, en este tono. Me gusta. Y bueno, ya está elegido. Y vamos a irnos. Venga, vamos a probar el retro. Podemos... Lo puedo desbloquear, ¿no? Está está bien. Te vamos a desbloquear el retro. Y vamos a poner... Roots. A ver. O Roller Coaster. Infección. Hay varias. Vamos a poner... Seguimos en orden. Vamos a poner Roller Coaster. Que tiene pinta de ser... Frenética. Vamos a ver qué tal. Hostia, este mapa está guapísimo. Este sí que es súper... Guau, qué guay, ¿eh? Me flipa. Muy guay, ¿eh? Una pasada, chicos. Me parece una locura. ¡Oh! ¡Vamos! Vale, 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 ¿eh? Estoy acertando de momento bastante. Demasiado. ¡Oh, no! 168 puntazos que nos marcamos ahí. Súper, súper chulo. La verdad que me ha encantado este nivel y todo lo que vendría siendo. Porque, claro, está dividido, digamos, como si fuera en las músicas. Y, además, como si fuera después en diferentes tipos de ciudades, ¿no? Como si fuera la de la Kyoto, Legacy, que es como la clásica. La de la retro más flipado, ¿eh? ¡Qué guapada! Y después tenemos todavía más. Así que habrá que ver qué tal están estos niveles. Incluso tenemos retro 2 en plan que se ve en montaña. Este seguro también está brutal. Así que, chicos, me voy a dejarlo por aquí. Y no sé a vosotros qué os habrá parecido en general este juego Music Racer. Como digo, estará disponible a partir del día 29 de enero en ambas, en todas las consolas, ¿no? En Play 4, en Nintendo Switch y Xbox. La verdad que el juego me ha parecido una auténtica pasada. Si os gustan juegos musicales y juegos del estilo, os va a encantar. Porque yo lo jugué un rato y me ha flipado. Seguramente ahora le echaré un rato más. Así que, chicos, espero que me dejéis vosotros en los comentarios qué os parece. Si os ha molado, si no. Así que nada más que sí. Os espero que os haya gustado. Y que ya se veis, como siempre os digo, dejadme un buen like, compartidlo con vuestros amigos y suscribirse para más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Sus, 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 suscríbete. Y da la like. Suscríbete para más vídeos guay.